Una digna representante de las damas de Blanca. Bueno, mi nombre es Blanca González. Soy la madre del periodista independiente cubano Normando Hernández. ¡Bravo! Señores, nos encontramos en la mañana de hoy aquí para conmemorar un aniversario más de la liberación de Cuba y darle la gracia a todos estos hermanos que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Yo quiero decirle a ustedes que este joven que ustedes ven aquí está cumpliendo 25 años de prisión por el solo hecho de ejercer el periodismo independiente, por el solo hecho de denunciar las violaciones que ha cometido el régimen de los hermanos Castro por 51 años. Ese ha sido el único delito que mi hijo ha cometido. Y le doy las gracias a todos los países hermanos que han llevado esta marcha por el 20 de mayo. Y muy agradecida por todos los medios que hoy se encuentran aquí para hacer público esta marcha. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Libertad! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!